En mi barrio en la madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y así pude comprobar Que en la senda de la calle Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía Distante de imaginar Que la vida la llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque triste solo me encuentre Yo siempre recordaré Que en la senda de la calle Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!